Bueno, en cuanto a la persecución política que se da de parte de nuestro gobernador para nuestra alcaldesa, yo solo les quiero decir que los gobiernos municipales, estatal y nacional se jacta de la no violencia política contra la mujer, de la no violencia de género, pues aquí hay que demostrarlo, hay que seguir los debidos procesos, hay que dejar que la ley actúe y no las acaloradas emociones políticas. Nuestra alcaldesa es una mujer que merece todo el respeto de todos los ciudadanos, independientemente si las cosas se hacen bien o no se hacen tan bien, es mujer que merece todo el respeto de todos, así como todas las personas merecemos el respeto, la entiendo a la alcaldesa y la apoyo, ya que también tu servidora estoy siendo una mujer muy violentada políticamente hablando, muy perseguida, Entonces, le abrazo a la alcaldesa María Eugenia Campos Galván y al gobernador, pues exhortarlo a que deje que las leyes hagan su función y cumplan.